La técnica espejo es la técnica de enseñanza que imparte un paciente nuevo en la técnica del espíritu neal a un paciente que es nuevo. Esta idea surge cuando cuando estábamos en la consulta de enfermería y luego salíamos a la sala de espera y veíamos que los pacientes se contaban sus trucos, se contaban su dieta y entonces veíamos que luego se lo explicaban mejor unos a otros. Cuando maduramos esta idea al final vimos que cuando la técnica se hace vía imitación de un paciente que es experto a un paciente que es nuevo vemos que se adoptan mejor los conocimientos. La mejor opción para mí era la diálisis peritoneal puesto que me permitía hacer una vida lo más normal posible. Puedes hacértela en casa, te la haces por la noche y tienes todo el día libre para luego poder hacer cualquier actividad y eso te permite trabajar. La técnica espejo es muy recomendable porque permite que una persona que realmente conoce la enfermedad y que conoce cómo es el proceso te explique cómo lo vas a llevar tú y las dudas que a ti te generan siempre van a estar mejor resueltas por una persona que realmente sabe de lo que habla porque lo ha sufrido. Estos pacientes pueden llevar una vida mucho más parecida a la que llevaban con la anterioridad y además no sienten tanta frustración a la hora de enfrentarse a la enfermedad porque conocen perfectamente cómo se lo tienen que hacer, la alimentación y son mucho más responsables y capaces de llevar a cabo esta técnica. ¡Gracias!